Música Queridos peregrinos, feligreses, queridos devotos de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, miren que hermosa está quedando la entrada a esta gran plaza, va a ser nuestra casa, porque es la casa de Nuestra Reina, de Nuestra Madre, y ella espera un lugar donde nos pueda recibir y donde podamos con propiedad glorificar a Dios y pedir por la santa intercesión de Nuestra Queridísima Madre de Guadalupe. Ya tenemos buenas noticias y mejores noticias. Las buenas es que tenemos casi 400 mil dólares ya de recaudo de los 800 mil que necesitamos para pagar los costos de la obra. Arquitectos, ingenieros, obreros, máquinas, cantidad de gastos que hay. Una cosa todavía mejor, hay mucho dinero pero está en sus bolsillos, así es que vayanlos sacando y compren boletitos para la rifa con la cual esperamos cubrir todos los gastos. Hay boletos aquí en el santuario, hay voluntarios cuando ustedes pasen por la oficina o vengan a la misa, a terminar siempre tendrán personas que les pueden suministrar boletos. Hay personas que ya se han llevado boletos, apóyenlos. Otras personas no simplemente buscan un boleto, sino llevan un libro o varios libros y entre su familia o sus amigos o en el trabajo ayudan y así las cosas entre todos van a salir mucho más rápidas. Que Dios nos ayude. El día 4 van a venir dos obispos y muchos de ustedes están invitados para que vengan. Vamos a bendecir esta entrada, rezaremos el rosario, vendrán los primeros peregrinos, son los jinetes, 300 jinetes con sus caballos van a venir para hacer la entrada solemne aquí en la plaza. Que Dios nos ayude y no olviden. En la página web también encuentran los boletos, ahí los pueden pedir. Y una bendición y una oración para que todos tengamos una Navidad feliz y unas fiestas guadalupanas sin deudas.